¡Vente! ¡Llévatelo! Guarda el momento de tu encuentro Y así cuando sale la clave ¡Préstamelo! ¡Júpe lo que a ti no te gustaba! ¡Pero cuáles por semana! ¡Mándamelo! ¡Oye! ¡La gente tiene que saber! ¡Que quererte la de llave! ¡Porque no te daba yo! ¡Y porque! ¡Pero lo que me entregaba! ¡Ya no lo tengo yo! ¡No! ¡No! ¡Y en qué tiempo! ¡Ya no entiendo de valientes! ¡Lo que quieres que te quiera! ¡Casi me deja el amor! ¡Y dígame a tu nena del que sabe! ¡Que sin ti me muero! ¡Mira que gitaron de abajo! ¡Hasta! ¡Viva! ¡Mira que gitaron de abajo! ¡Mira que gitaron de abajo! ¡Mira que gitaron de abajo! Que no acaba cada noche Pa' todo Coge la sentencia de que sabe Que quererte era la llave Lo que no te daba yo Y porque Todo lo que me esperaba Se me daba de tu yo No, no Y es que el tiempo Ya no entiende de malientes Lo que quiere que me quieras Que si me dejes de amor Quítame La condena ya que sabe Que si me dejes de amor No, llévatelo 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 Si quererte es perderte Y perderte es tu suerte Es saber que aunque pese Nunca supe quererte Y por más que no entiende es amor Llévatelo 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 Llévatelo